Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. JugaB, emoción por el juego. A este ídolo máximo, no solamente de Fútbol Club Melgara, sino también de la ciudad de Europa. Todo de crema universitario. Efectivamente, todo de crema universitario y deportes de rojo y negro. La gente de Fútbol Club Melgara que presenta y estrena camiseta nueva por el aniversario de la ciudad. Señoras y señores, a la cancha melgara, a la cancha universitaria. Y ahí está el tifo que se levanta en la tribuna popular a rugir con la imagen de Bernardo Cuesta. Ya está Melgara de Arequipa, ya está universitario y deportes en el terreno de juego. Ya está desplegado el tifo, señores, en la tribuna popular sur del Estadio Monumental de la Unza. Con la imagen de esta señora, de Bernardo Cuesta. Uno de los ídolos máximos que ha tenido y que tiene, por supuesto, la gente de Melgara de Arequipa. Carlos Cáceda, un salido de las inferiores de universitario y deportes. Hoy arranquero, por supuesto, del cuadro arequipueno. Aldo Corzo, capitaneando en los cremas. La imagen de Diego Romero que va a hacerse debut en el torneo, señores. Y así forma el equipo local, así forma Fútbol Club Melgara. Cáceda en el arco con línea de tres, González, Galeano y Lazo. De laterales volantes por izquierda, Blandos por derecha, Bordacar. En primera línea, Archimbo con Orsán. Más adelantado la bandera con Martínez. Y después de punta, Bernardo Cuesta. Sería básicamente un tres. Jugar de Britos. En la línea de tres, Di Benedetto, Riveros, Corzo. De laterales volantes por izquierda, Cabanillas. Por derecha, Apolo. Ocho un punto. Tele para adelante. Se persigna, se conviene. Y el siluato se vició. Arrancó el partido, señores. En la ciudad de Arequipa. La va moviendo Universitario. La pelota la tiene Cabanillas. La pelotilla pegando en Bordacar. Balón fuera del terreno. El juego saque de costado lateral para la U. Bueno, hacía mirada rápida. Me parece que Orsán ha retrocedido como central con Galeano. Y queda Lazo con... A ver, me confirma Daria en ras de cancha. Ahorita lo reconfirmamos. Mirando los movimientos. Corzo. Ureña. El envío que vería Larga para buscar la participación de Alex Valera. González que iba esperando la posición muy bien. El envío Largo. Tan largo que no llegaban sus compañeros. Aparece Di Benedetto. Cabanillas. El bloqueo del Chapu Bordacar. El balón que se puso fuera del terreno. Bueno, juego lateral para la U. Ahí está Di Benedetto. El envío Largo. Robaba Melgar a Cabanillas. En embargo, aparecía Concha. Di Benedetto. La pelota larga. Y arranca ahora Enson Flores. Sobre la izquierda. Acompañaba Valera primero. Aparecía González. La tiene la 1 y a 20. Vuelta con Azo. Va Pérez Guedes. La pegó. Abajo Casillas, señores. Sigue el riesgo del área de Melgar. Ahora se ha salvado el cuadro del equipeño Dalí. Insólito lo que termina fallando Martín Pérez Guedes. Una oportunidad inmejorable, Dani, al arranque del partido. Al corto primer minuto realmente de juego. Ciertamente. Parte especial también para Pérez Guedes. No jugando contra su ex equipo. Falta tira libre para Fútbol Club Melgar. Dalí. Sí, Dalí. Ahí está la jugada nuevamente. La devolución de Edison que lo deja en una posición notable a Pérez Guedes. Que era Valera el que hace la descarga abajo. Sí, Valera abajo en la descarga. El remate cruzado. Muy buena reacción de Casillas. Hay que decirlo. Te escucho, Dalí. La indicación es que sin balón sean los tres atrás que iniciaron. Lazo, Galeano y González. Sí, eso no estaba en cuenta. Y cuando atacan sube Orzal acompañando a Archimbo. Se es línea de tres. Sí. La pelota la tiene González. Participación de Galeano. Aparece trepando por la derecha Matías Lazo. Balón que viene con el chopper de cara. Y ahora aquí va Martínez que le ativa al fondo, señoras y señores. Roba pelota Martínez. Sigue Martínez. Va y Toby Martínez. Le quitaba esa pelota a Cabanillas. De balón largo. Galeano con golpe de cabeza. La pelota fuera del terreno de juego. Y lateral que favorece a Oliver Rositario. Todo esto en tres minutos en este primer tiempo. Por ahora, cero, cero el marcador. Peleaba Jairo Concha. Roba a Archimbo. Aquí la tiene Archimbo. El servicio por un costado. Va la bandeira. Engancha la bandeira. Sigue la bandeira. Blando. Va blando. Va el número 11. En cara blando. Le pegó al arco. Abajo Romero. Queda rebote. La pelota. Que se queda quieta. Que se queda detenida. La paró con la mirada. También dijo Romero. En ese rebote. Quedaba. Hay salida que favorece a Oliver Rositario de Deportes. Sí, a dos tiempos. Pero en definitiva. No había nadie cerca de Belgar. Que genere mayor peligro. Esas primeras pelotas son fundamentales. Ciertamente. Riveros. Aparecía por ahí. Y son flores. Trata de aparecer Oliver Rositario. Jairo Concha que pelea. Reclama una falta. Deja seguir el árbitro. La tiene Oliver Rositario. Di Benedetto. Valera. Flores. Le marcó la jugada. Alex Valera. Arranca Valera. Acompaña a Perejeles por el balo. Venía la vez. La tiene Melgar. Pelota al vacío. Corre cuesta. Pelota atrás con Martínez. Ahí está Martínez. Tiró al centro. Siempre pasada. El segundo palo. La mata. Blando. Se apuró. Blando. Una gran oportunidad. El pase había roto toda la línea. Pero muy buena lectura de la diagonal hacia afuera. Rompiendo. Toda la marca de Melgar. Toda la línea. Bueno. Aquí Melgaro señores. Va a costar. Le pegó a Valero a distancia. Y se rejualaba Romero. La pelota desviada afuera. El terreno de juego. Saque de arco. Para la U. Ojo que no lo esperó Romero. Me parece que se le mueve el tobillo. Sí. Pisa mal. Sí, sí. Pisa mal. Lo agarró mal parado ahí. Adiós Romero. Sí. Escucho. 1-8-9. Para la medida para Romero. Ajá. 1-8-9. Casi 1-90. La tiene Beliara. Belián. González. Leonel Galeano. De Leonel a Leonel. Mati Alasso. El envío largo para buscar hablando. La saca Pérez Guedes. Archimbo que la vuelve a meter. La bandera que la pelea. La tiene Beliara. Aparece Cuesta. Le va a perderla. ¡Pegú! La pelota desviada. Precisamente con Bordacar y con Blando. Que fungen hoy de laterales volantes. Vamos. Aquí aparece Blando. Va Blando. La solta al medio. Gran pase. Cuidado. Vilo. Le mata. Qué bien Romero. Enorme Romero. Qué bien Romero. Qué enorme Romero. Es lo que ha caído. González. La pelota arriba. Salta Riveros. Hombre que caían dentro del área. Ahí están los cuatro minutos. Quedaba el ámbito principal de la contienda. El señor Jesús Cartagena. Ataca a Melgar. Señores. Vamos a ver a Martínez. Gira Martínez. Le pegó a Martínez. La pelota lo dobla. Saque de Arco. Señores. Reclamada. Reclamada. Correr. En definitiva. Melgar. La baja. Se acomoda. Se saca de encima. Ahí primero va Di Beneto. A forzar a Bordacar. Luego intenta ir Ureña. Lo dibuja Martínez. La salida para Univar Orsiterio. Romero. Lando. Corzo. Polo. González. Cuando en estos precisos momentos. El árbitro del partido. El señor Jesús Cartagena. Se sonar a sus silbato. Señores. Han concluido los primeros 45 minutos. Este lanza que sostienen. Ahora sí. Todo en orden. El silbato a la boca. Se encomienda. Y el arranque de estos segundos. 45 minutos. Matías Lazo. Tomi Martínez. Marcaba Cabanillas. Lazo que pone la pierna. Bordacar que la tiene. Roba Jairo Concha. Valera. El taconazo con Concha. Descarga sobre la izquierda. Aparece Flores. Le va a pasar a Cabanillas. Aquí viene el servicio. El cambio de frente. Por el otro lado lo buscaban a Polo. Le dio muy bien allí. Blando. Vira el remate de larga distancia. Ustedes la verán con la repetición. Pero señala que hubo falta. Orsan. Fábal ahora sí. Epa. Chocaba ahí Orsan con Valera. Que queda sentido. A María para eso. Flores. Hubo otras jugadas. Desde el primer tiempo lo hemos venido diciendo. Cuidado los empujones. A María para Orsan también. A María para Orsan. Bueno. Lo dijimos. Sí. A María para Orsan. Está oyendo a pocos el partido. A ver. A ver. Aquí comienza todo. La falta de Edison. Al Valera simplemente lo salta. Le termina sacando. La falta en tres cuartos de campo. Sí, sí. No puede originar esta situación. ¿Cuál es el reclamo, Gustavo, ahora? Porque después pasó de todo. Después de la situación entre Orsan y Jason. Que era una falta. Intrascendente. Gusto considera que hay una falta de Orsan alzando el pie. De una forma que es una agresión. Considera él contra Valera. Es lo que considera. Después hubo a María. Lo dijimos a Jason Flores. Sí. Y a Orsan y Melgar, ¿no? Bueno. En fin. Y en el banco de Melgar, Darinka, ¿qué se decía? Dani. Sí. Dani, disculpa. Dani, disculpa. Te digo lo que dice Gusto. Te repito tal cual. No hay... Se da la mano con Bordacar ahora. Fabián Bustos dice... No hay disputa del balón. Por lo tal, es agresión. Es lo que dice Fabián Bustos. Bueno. A ver. Bar. Van al bar. Muy bien. Van al bar. Se pasó de todo. No sé qué... En esa situación pasaron muchas cosas. Comienzan a hacerle el seguimiento a Cartagena. Pide que mantengan la distancia los elementos de ambos equipos para poder hacer la revisión correspondiente en el bar. Bueno, vamos a ver. Cartagena es el libro de los jóvenes. O sea, que tiene que ir a ver la soñón, no ustedes. O sea, calma. Ahí va Cartagena. Va a ver la pantalla, señores. Todo esto en 13 minutos. Bueno, la acción que reclamaba Bustos, ¿no? Justamente. Sí, está revisando cuando cae Orsán. Levanta la pierna derecha. Termina impactando a Valera. Ahora lo que va a determinar es si amerita una tarjeta roja. ¿Qué es lo curioso, Bustos? Acá justo se acerca Bustos y nos dice algo. No hay disputa de balón. No está el balón en juego. Ahora habla Martín Pérez Guedes, en este caso con Rodrigo Ureña y Horacio Orsán. No, lo curioso era que se acercó Rodrigo Ureña y le pidió el agua a Fabián Bustos y como que no se la quiso dar porque con su agua nadie se mete y se tuvo que agarrar otra botella de agua a Rodrigo Ureña. Y el cabal se respeta, le dijo. Muy bien. Bueno, la sigue revisando ahí Cartagena. A ver qué sigue. Dani. Sí. Después ya te digo. Ok, correcto. Me parece que cambia la María por Rojas, sí. Y lo he hecho Orsán. Dani. Sí. Después ya te digo. Ok, correcto. Me parece que cambia la María por Rojas, sí. Y lo he hecho Orsán. A ver, aquí comienza todo. La falta de Edison. Valera no simplemente lo sabe. Valera. Valera. A ver, vamos a tener la repetición en breves. Barca en una situación de una patada previa de Valera. Cuidado, que le remata el palo. ¡Corre! Se salvó Universitario, señores. El balón pegó un al palo. Se salvó Romero. Se ha salvado Universitario. Todo nace de un lateral. Bien Romero, ¿ah? Bien Romero en todas las intervenciones. Te quería preguntar, Darinka, me parece que hay un reclamo después de esta. La, viene en centro, la pelota arriba, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Melgarra! ¡Vitario cero! Ahora Melgarra que no bajó los brazos a pesar de la inferioridad numérica. Iba Di Benedetto con Galeano. Es un muy buen cabezazo potente. Aparte de lejos, al ver, al ángulo, al ángulo total. Ese iba es un decir, ¿no? Porque estaba completamente solo y era completamente tarde Di Benedetto. Es cierto, Di Benedetto estaba tarde, le había perdido la referencia. Llegaba de atrás el libero de Melgarra, de Arequipa, que a pesar de la inferioridad numérica decide ir a la pelota parada y termina rezo. Y le pidió al Tunche que se meta muy de lleno a juntarse con Ale Valera. Correcto, gracias. Pelota fuera, lateral, señores. Ahora hay una curiosidad porque aún en esa pelota parada marcó en zona. Y al ser una pelota pasada, sobra Di Benedetto y Galeano termina resolviendo de forma impresionante, notable la definición de Lionel Galeano de cabeza. L1 Max es el canal del fútbol peruano que te da más emoción, más goles y más fútbol. Suscríbete desde tu operador favorito o desde L1Max.com y vive la... Dale. Aquí está con la pelota Melgarra. Va cuesta, va cuesta, va cuesta, le pega cuesta, bajo Romero. Bueno, L1 Max es el canal del fútbol peruano que te da más emoción, más goles y más fútbol. Suscríbete desde tu operador favorito desde L1Max.com y vive la Liga 1. Te apuesto desde cualquier dispositivo que esperas, L1 Max, Max Fútbol. Va con la pelota Flores. Concha la pelota arriba. Intentó con el tuncho, ahora Valera empuja a Valera. ¡Galera! ¡Galera! No había tiempo para la celebración. Despertorio universitario con Valera, señores. Melgar de Arequipa 1. Unibar de Arequipa 1. Y el fútbol te da este tipo de situaciones. Galeano, el que había sido... Ah, ya no está ahí, ah. Sí, el brazo izquierdo de Valera. Habría que ver si producto de eso mueve a Galeano, que es la determinación precisamente de Cartagena, ¿no? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Ya la vio Cartagena. Así es, esta... Silencio dice. La vi en el Barça. No, así es. Cobra falta por el brazo izquierdo de todo el movimiento. Pero, bueno, sí hay un contacto con Cáceres. ¡Galera! ¡Va el tunche! ¡Va a leer a la pegó! La pelota fuera, señores. Calcaterra se la pide por el medio. No lo ve Costa. Ahora sí, pero se demoró mucho. Calcaterra para pegarle al arco. La pelota fuera. Y con tiempo y espacio, ¿no? Porque es una zona que le gusta a Horacio Calcaterra, hay que levantar los brazos hacia rato. Acá Cáceres. No hay nada, no hay nada. Saque el arco. La pónica sea. Formalmente nos quedan 10 minutos más los descuentos. Vamos a ver en qué momento se anima a Bustos a quemar su último cambio. Por la izquierda. Corzo. Costa. Cuesta. Y arranca ahora Belgar con Cáceres. Levantó la pelota, levantó la pelota, levantó la pelota. Ah, afuera. Afuera la tiró Cáceres, señores. Le hizo un sombrero a Romero. Se ha salvado Universitario el segundo. Muy bien. Al servicio de Bernardo Cuesta con toda la experiencia que lo caracteriza. Lo sale a apurar Romero. Y se equivoca en el sombrero Jefferson Cáceres ante el salto. De Romero por poco. Va la respuesta de la gol. Intenta valer a González. Falta de Cuesta. ¿O no? Bueno. Dejo seguir. Aquí está con la pelota Melgar con Cuesta. Cáceres. Nada. Nada. Siga. Lo recibe Melgar. Partido completamente abierto. Ojo, nunca se metió atrás Melgar. Esquipos largos se hacen ahora. Cuidado. Vamos a ver. Romero abajo. Pelota. Todo pelota. Pelota. Flores. Va robando la barrera de a poquitos. Va Flores. Le pegó. Flores. No bajó esa pelota. Es esa distancia corta que implica mucha sensibilidad por encima de la barrera para que termine bajando. Dale, Carlos. Y aquí Cáceres, claro. Pero va a manejar los tiempos como es lógico, ¿no? No bajó nunca, ¿cierto? Bueno. Está la variante ya, Gustavo. Sí, se dio la variante y muy molesto Rodrigo Ureña. No parece sentido ni lesionado. Y les dice, ¿por qué me sacan? Es un poco lo que pudimos leer en los labios. Muy molesto. Muy molesto Rodrigo Ureña. Golpea. Golpea a uno de los... De la parte superior del banco suplentes. Reniega con alguien ahí. Ahí lo van calmando. Sí, porque, a ver, si me tiran la estadística, nunca sale Rodrigo Ureña. Ah, pero ahí estuvo poco efectivo. No, a ver, la primera mitad también me parece que hizo un muy buen partido. Luego, en estas últimas pelotas, curioso porque falló de forma consecutiva varias entregas, pero es un elemento que siempre es importante que esté en esas zonas. Bueno, anda encima con los pelotas. Sí, escucho. Siete minutos más en este segundo tiempo. Te dije. Valera. Calcaterra, o perdón, el Tunche Rivera, Costa, Calcaterra, que es prácticamente... Calcaterra de ancla. Claro. Era lo más lógico ahí. Siete minutos más. Calcaterra que la mete. Chocó fuerte, ¿eh? Chocó fuerte con los jugadores de Medgar. Ambos chocaron, ¿eh? Ambos chocaron. Muy sentido. Sí, Cáceres y Calcaterra. Y ahí tiene que parar Cartagena. El choque fue frontal entre ambos elementos. Dani. Sí. Se acerca a Bustos, perdón, se acerca el profe Marco Valencia al cuarto árbitro y le pregunta, ¿por qué siete minutos? No, ha estado muy cortado. El bar, la acción de la expulsión, etcétera, etcétera. Hace como 20 minutos dijimos que íbamos a jugar por lo menos siete minutos. Aquí está con la pelota Medgar. ¡Uh, no! Cuesta el río. Está, estaba solito, solito Archimbo. Es lo mismo que todo el que dice Valencia, ¿no? Lo reclama Valencia y dudó mucho Romero si salir o quedarse. Claro, pero estaba jugado también. Sí, totalmente. Ahí está con la pelota. Y este va a ser el riesgo que asuma la U porque de contra lo va a agarrar. Cierto, la pelota arriba. Va a agarrar. Va a agarrar. Va a agarrar. Va a agarrar. Es muy bueno porque Galeano ya le había perdido un poco la referencia. Se va un poquito ancho. Muy buen servicio de Andy Polo. Casi dos minutos de tiempo adicionado de los siete. Así que nos quedan cinco por jugar. Si es que no hay más paralizaciones, por supuesto. En este uno a cero parcial. Ancajima y el centro. La pelota fuera lateral. Señoras y señores. En estos precisos momentos el árbitro del partido del señor Jesús Cartagena. César su silueto.